¡Ey puto, ya empezó! ¡Avisenme muchachos! Porque tenemos estos dos nuevos mouse aquí en el canal que me entusiasman mucho porque traen unos sensores Pixar y tienen un costo que... ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué les digo? Si no antes, les recuerdo a todos ustedes que ya están nuestros cursos para que se vuelvan expertos en el mundo de las computadoras. El link se los dejo en la descripción y vamos sacando estos dos mouse por acá. ¡Upp! ¡Upp! ¡Efecto, eh! ¡Está bueno el efecto! ¡Upp! ¡Upp! Son efectazos de cine aquí en el canal. Me voy a enfocar más en el 601, ¿ok? Pero aún así les quiero mostrar los dos. Este es el MOG 501, ¿ok? Y este otro que tenemos por acá es el MOG 601, ¿ok? Vamos poniéndolos por aquí. ¡Ay! Tiene así, mira. ¡Ah! Como de carro, ¿eh? Como de exhibidor de auto. Bueno, este no. Nomás este. ¿Ya ven? ¿Por qué les digo? Y... ¡Ah, no! Sí, sí lo tenía. Aquí está. Nada, ya lo ando perdiendo, mi gente. Ya lo ando perdiendo. Pero tienen orificios. Tienen hoyitos. Tienen hoyitos. Que está poniendo mucho de moda. ¡Ah! Y tenemos... ¡Uy! Ahorita les voy a explicar para qué son estas que tenemos por acá. Y ya es todo lo que viene dentro de su empaque. Su cableadito. El cúter ese no viene en el empaque. Ese lo traje yo. Y ya. Ahora sí, pues vamos empezando. Cerran. Primeras impresiones. Definitivamente me gusta. Me gusta. ¿Tú qué dices, Paquillo? Están súper geniales. Pero esos hoyitos, ¿qué onda? Explícame, explícame. Bueno, los hoyitos se popularizaron mucho por unos mouse que de repente salieron de la nada y te daban tripofobia. Bueno, eso no tenía nada que ver la tripofobia, sino que los hicieron para que fueran más livianos porque definitivamente quitaban demasiado material y esto les gustó a muchísimas personas y tenemos los dos el mismo diseño si se pueden dar cuenta. ¿Ok? Eso es lo primerito. El diseño. Ahora, mi impresión de material. Primera impresión, primera impresión. Vamos analizándolo. Ve mi cara de análisis. Ay, ve si estás analizando mucho tú, ¿no? Ok. El análisis va bien, va bien, bastante bien. No lo siento nada económico. ¿Cómo podría decirlo? No lo siento como que sea muy frágil, como que se fuera a romper fácilmente, pero sí está demasiado liviano. Entonces, es algo extraña la sensación, pero definitivamente me gusta el material. Me gusta, me gusta el material y es justamente igual en los dos. ¿Ok? En los dos tienen exactamente el mismo material y el mismo diseño si se dan cuenta. O sea, no hay mucha diferencia físicamente en este momento de los dos. La diferencia va a ser su sensor, ¿ok? El cual ahorita vamos a hablar, pero primero que nada del diseño. Si ustedes, ok, si ustedes sí les da esto de la tripofobia, los de Game Factor pensaron en todos ustedes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene estas gomitas aquí, las cuales, vean eso. Ay, papá. Adiós, tripofobia. ¡Eh, bárbaro! No, ya estoy más a gusto. Bueno, muchas personas sí, definitivamente muchas personas sí van a estar más a gusto con eso porque es algo extraño. Definitivamente es algo extraño el tener todos los orificios en el mouse y estarlos viendo. Si no les gustan, cambian mucho, como el tapetito de la abuelita. Cuando se lo pones arriba de la mesa, te cambia otra mesa completamente. Es como las funditas que te dan los taxis, ¿no? En los asientos. ¡Ah, se copas! Miren nada más. Ok, pues definitivamente sí cambió bastante. No me gusta. Ya no me gusta mucho con la alfombrita, pero es obviamente para cierto tipo de personas, definitivamente para personas que no estén nada, pero nada a gusto con eso. Ok, y los dos tienen, como se dieron cuenta, vamos a dejar uno por aquí, dejamos el otro por acá y ahora sí vamos enfocándonos. De este lado tenemos el Moj 501, el cual tiene obviamente su sensor Pixar, el cual es el 3327. Este sensor Pixar vamos a tener hasta 6200 DPI, pero, pero, trae interpolado hasta 12400 DPI. ¿Qué es esto? Que lo hace mediante software y pues no va a ser justamente la misma sensación de 12400 DPI reales en un sensor. De por sí, Pixar es muy, muy bueno y no creo que había la necesidad de dejarle la interpolación, simplemente dejar con los 6200 es más que suficiente para personas que buscan ciertos tipos de mouse, pero, con esto, hicieron que el mouse se volviera un poco más flexible para todas aquellas personas que quieren hasta 12000. Definitivamente, eso es lo que yo estoy viendo. Y del otro lado tenemos el Moj 601, el cual también trae un Pixar que es el 3389. Estamos hablando de la gama alta de Pixar y ahorita voy a explicar un poquito más por qué hago tanto énfasis en esto de los sensores. Y este tiene 16000 DPI o tiene interpolados hasta 32000 DPI. No puede ser pronto como 32000. Sí, justamente, hasta 32000. Es el paquillo el que está detrás. Para que lo sigan en Instagram, paquillo o corte. Síganme. Paquillo o corte. Síganme. Ok, nosotros tenemos estos dos sensores porque hago énfasis, porque es lo más importante de estos productos que están trayendo en verdad sensores de alta calidad en mouse de muy bajo costo. Voy a seguir sin decirles cuánto cuesta. Quiero enseñarles un poquito más. Primero que nada tenemos que ver también las cuestiones extras como obviamente... Ay, pobrecito. Espero aguante. Ahí vamos a ver la prueba de calidad. Vamos a ver si sí aguanta o no. Ahorita con las caídas. Ya hiciste la primera prueba de azotar el mouse. Ya hicimos la primera. Y tenemos nuestro cable con tela entrelazada definitivamente para hacerlo más resistente. Que la tela se siente un poquito floja. Ah, se alcanza... se alcanza presión. Sí, es muy resistente, ¿no? Sí, definitivamente sí. O sea, la prueba de resistencia sí. Simplemente creo que está un poquito sobrada al cable interior. Pero este es de 1.8 metros de largo, ¿ok? Y, pues bueno, vamos a tener ahí su tapita para que no se lastime en el camino. Ok. Ahora, tenemos en la parte inferior para nosotros mover parámetros. Dependiendo del mouse, vean eso, nosotros podemos hacer diferentes cosas. ¿Ok? Aquí vamos a poder mover el polling rate. ¿Qué significa el polling rate? En este mouse, en el MOG 601, vamos a tener hasta 1000 Hz de polling rate. ¿Qué significa eso? La presión con la que se está moviendo el mouse en tu computadora. Si ves que el mouse cuando lo mueves va súper fluido es porque tiene bastante polling rate. Entre menor polling rate tiene, entonces va a ser como más nervioso al moverse. Entonces va a ser menos eficiente. Y si tú eres un verdadero gamer de shooters o un verdadero gamer que el mouse necesitas toda la presión, tienes que tener un mouse de este estilo con un sensor óptico como el Pixar 3389 que es de gama alta. Acá nosotros únicamente tenemos 500 Hz de polling rate que este es un sensor pues más económico, pero definitivamente sigue estando bien. El problema es ya ver un sensor de 250 Hz de polling rate y ese tipo de cosas, eso sí ya se va a ver. Así, así como lo van a ver. Ok, en este caso pues no van a tener esos problemas. Pero definitivamente nosotros podemos moverlo y eso es algo bastante bueno. Y en la parte superior nosotros vamos a poder mover los DPI. Ahí lo estoy moviendo. Como no está conectado no se pueden dar cuenta. O sea, lo estoy moviendo. Ok, ahora nosotros tenemos mouse gamers pues obviamente pues tenemos que tener RGB y en estos dos casos los dos mouse se iluminan con RGB como lo están viendo en este mismo instante. Se ven sensualones, sensualones. Mientras ustedes están viendo el RGB yo estoy acomodando aquí mi mesita porque definitivamente quiero que se vea bien bonito aquí presentable todo. Ok, muy bien. Ya regresaron conmigo y tenemos, tenemos entonces pura sensualidad definitivamente con el diseño. Tenemos nosotros los orificios que hacen que estos dos pesen 70 gramos únicamente cada uno de los mouse. Son mouse bastante ligeros y estos son para cierto tipo de personas. En lo personal su servidor proto personalmente de opinión personal y propia de él definitivamente no me gustan mucho los mouse ligeros. Yo prefiero unos mouse un poco más pesados para tener aún así más presión pero eso es mi opinión. Muchos de ustedes van a decir ¿sabes qué, broto? Estás mal. O sea, que son más ligeros voy a poder moverme con más facilidad. Ya me lo han dicho. Ya me lo han dicho. 70 gramos proto o sea, yo creo que ni trae nada adentro. No, sí, definitivamente sí tienen muchas cosas adentro mi paquillo porque funcionan. Mira. Pero estos mouse definitivamente están hechos para cierto tipo de personas como les estoy diciendo. Ok, entonces tienen que tener en cuenta también el tipo de agarre y en este caso es de palma completa. Eso es lo que veo yo primeramente. Obviamente en el de garra pues queda un poco queda bien, queda bien porque ya saben que hay tipo de agarra, de palma completa, de unos deditos, otros así, otros que los agarran así. No es cierto, nadie los agarra así pero vean eso. Si le van a poner la de este hay que fijarse que la pongan bien, ok, fijarse que la dejen perfectamente. Paquillo, ajustale a la toma para que se vea que la estoy moviendo aquí. Eso, paquillo. Es que lo veo paquillo que se anda estirando. Entonces mejor, mejor, paquillo. ¿Y si esto es completo? Ajá, palma completa. Sí, sí, no, yo me gusta. Agarra. Y demasiado ligero, ¿no? Sí, está ligerito, está ligerito. Está ligerito, está agradable pero ahora sí, vamos, vamos, vamos a adivinar el precio. En este mismo instante van a poner pausa y van a poner el precio en dólares aquí debajo de los comentarios. Vayan ahora, lo ponemos en pausa o me quedo estático. ¿Es pausa, ¿por qué? Sí, era pausa. Pero bueno, ¿cuánto pusieron? Ahora sí, vámonos, vámonos. Estos únicamente los van a encontrar en México por el momento, esperemos pronto los encuentren en otros lados de Latinoamérica, pero por este lado, el MOG 501, 25 dólares americanos. No manches, está muy, muy, muy barato. Muy, muy barato, mi gente. Y este de por acá, 35 dólares americanos, esto con un tipo de cambio de 20 pesos, porque de repente está a 22 pesos, 21 pesos, pero para ser más exactos, este lo encuentran en 500 pesos mexicanos y este lo encuentran si no sea tan rápido el llegar al cable, definitivamente es algo a considerar. Y ahora, algo extra, algo extra que tenemos que comentar son los switches ópticos que encontramos en el lado, derecho e izquierdo del MOG 601. Estos switches son, como les digo, ópticos, es algo extraño escuchar, pero estos son porque son más rápidos, simplemente tienen una respuesta de 0.2 milisegundos, es más rápido que los switches que normalmente encontramos y están trayendo cualidades extras que me gustan, me gusta, me gusta mucho. Definitivamente yo me iría por el MOG 601 en vez del 501, porque no es tanta diferencia. ¿O tú qué dices, Paco? Pues no, y fíjate que ya estoy preocupado porque ya cada vez se marcaban las excusas de que cuando soy manco, ya no sé ni qué decir. El paquillo es manco, aunque le pongamos un... De más top, de más top. Y bueno, nosotros tenemos esta diferencia con muy bajo costo, definitivamente nos quedamos con el MOG 601 y estos también tienen su software para que lo tomen mucho en cuenta, en los cuales podemos personalizar las DPI's y el RGB y todas estas cuestiones básicas de un mouse para que no tengan problemas. Y quiero añadir un último comentario antes de finalizar este video, es que el mouse más cercano, así escúchenme bien, el mouse más cercano que tiene este sensor, el 3389 de Pixar, cuesta justamente más del doble. ¿Qué sé qué decir, Paco? Se queda callado. Sí, se queda así. Ustedes no lo vieron, pero Paco estaba así, detrás de acá. Idéntico. Idéntico. Pero, sí, tal cual, tal cual, más del doble. Entonces, pues definitivamente está entrando a las patadas, bueno, contra Sansón, contra quién sabe quién. Se la están rifando los de Game Factor y de hecho tienen toda su carrera en el mercado intentando hacer esto, trayendo las mejores componentes al más bajo costo y nuevamente puedo felicitar a la gente de Game Factor porque se la sigue rifando en México y sigue trayendo componentes a excelente costo y con excelente rendimiento. Definitivamente, algo buenísimo y lo vamos a estar probando por acá. Vamos a seguir viendo qué onda con ellos y déjenme, hago competencia de cliclidos. pero listo mi gente, eso es todo de este video, espero les haya encantado como a mí, dejen su like, se suscriban al canal, activen notificaciones con la campanita y nos sigan en todas y cada una de nuestras redes sociales, ¿ok? Porque bueno, subimos muchas cosas por allá, ya nos vamos, ya no sabemos qué más decir. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. El chico de los comerciales para recordarles que ustedes se tienen que lavar los dientes, ah no, recordarles a uno de nuestro patrocinador, URCDK, es que luego hay unos que les huele bien feo la boca pero eso siempre les recuerdo a toda la gente. Bueno, lo importante es que compren sus licencias en URCDK para que puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo totalmente que paguen mediante Paypal de esa manera de 100% segura e inmediata su compra. Yo fui el chico de los comerciales y los chistes ya no me salen. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!